¡Buenos días chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vlog de una semana conmigo y estamos aquí que hace un tiempo horrible, o sea, está como lloviendo y nevando a la vez y hace un tiempo horrible, mirad que feo están los árboles de ahí que se les ha caído la nieve que tenían y ahora están así como... parece que estamos en primavera, porque la primavera aquí es bastante parecida a cómo está todo veis que están así los árboles como raros y además está la nieve así muy fea y mucha nieve no sé, bueno, mirad como tengo el chaquetón lleno de nieve y ahora acabamos de llegar a casa y ya está, que hoy es lunes y ya está bueno chicos, estoy aquí, me he puesto mi peluche, que os dije que... a ver voy a cerrar la puerta que está lavando los dientes ahí, que os dije que me iba a pasar invierno entero con el peluche, mirad, no estoy cumpliendo y... a ver que no me veis ahora... aquí viene luna que está a su cuarto y ahora lo que estoy haciendo es organizar el día de mañana eligiendo buenas noches, entonces ya son las 8, estoy eligiendo los fin de mañana, preparando los dos para mañana guardando las cosas en mi armario, que mañana ya es martes ay, se me está riendo de ternas esta semana, la semana post vacaciones así que eso, que vamos a os cuento esta es la primera semana que vamos a estar la semana entera en el colegio porque en la semana pasada pues estuvimos en España los primeros días pero ya volvimos y ya estamos aquí vuelta a la rutina empezamos el 2023 fuerte pero este año no tenemos muchas cosas organizadas ahora dentro de unos meses viene una visita super guay no me voy a visitar aquí bueno, todavía no es seguro, la idea es que venga y luego para el verano todavía tenemos que organizar las vacaciones esto es lo que tenemos planeado por ahora el 2023 y eso pero por ahora yo me quedo aquí en mi cuarto con mi capuchita mi peluchito guardando ropa en mi armario de que eso no vemos mañana, que mañana es martes bueno chicos, buenos días ya estamos a martes y ha mejorado bastante el tiempo ya han bajado las temperaturas ya se está poniendo todo así más bonito o sea, ya no está todo así como lloviendo o sea, ya está todo más bonito y mirad que ayer fue el día mundial de la nieve pues aquí tenemos bastante nieve, eh o sea, es que hay muchísima que bien ya estar en casita después de un día largo no, nadie se ha dejado aquí el quitanieve alguien se estaba quitando aquí la nieve y se ha dejado aquí el quitanieve pero bueno, vamos para adentro ay, qué pesquitos vamos por aquí vamos para adentro ya está bueno chicos, ahora he estado aquí leyendo los libros que me trajeron los beyes está ordenando también el cuarto editando creo que lo tengo que guardar y ese es el día de hoy bueno chicos, está nevando muchísimo estoy llenando de nieve y hemos venido a la piscina vamos a ir todos a la piscina y después vamos a hacer la compra en Robanieme hay varias piscinas esta es una de ellas la del gimnasio Nautilus esta no ahí está el uno sujetando que a nuestro coche se cae la puerta del maletero ah, sí, a ver hay que ponerle una caña de pescar para que se sujete el maletero que nuestro coche ya es bastante viejo y pues eso y después de todo el ejercicio que hemos hecho en la piscina ahora hemos venido aquí a comer unas hamburguesas chicos, mirad ya estamos en casa y os quería enseñar porque la semana que viene es el cumple de mi madre y lo hemos comprado unos regalitos lo voy a hacer en silencio porque me puede escuchar a ver lo primero este es foliante con olor a chocolate y canela después este este serum esta mascarilla este este libro bueno ahora estamos envolviendo el regalito este que hoy se lo vamos a dar ya y hemos conseguido esta caja que yo la tenía por ahí guardada que tenía esta viruta le hemos añadido de esta rosa para que pegue con los colores mira ahora vamos a tomar la tarta ahí tenemos el regalo vamos a prender madre mía que fuerte la tarta la tinta de chiro a ver la vamos a dejar aquí y nos vamos a sentar es que por dentro es de retiro claro chicas cuidado cumpleaños cumpleaños feliz te deseamos todos cumpleaños feliz hola aquí estoy otra vez en mi escritorio solo que si me estoy un poco con crea solo voy a hacer el fondo este de madera pero estoy aquí bueno y hoy es viernes por fin vaya semana esta semana se me ha hecho eterna o sea la semana post navidades yo diría que es la peor semana del año además el lunes cayó el blue monday pues eso y que pasa ya está por fin se acabó esta semana ya por fin toca descansar hasta el lunes que viene que las próximas dos semanas se vienen unas semanas bastante moviditas o sea para la semana que viene se vienen unas amigas de Noah a casa a dormir o sea el fin de semana no se podrá descansar aquí y luego para la semana siguiente tengo un viaje a Helsinki con mi clase en el colegio que tenemos que ir como a un museo que hay allí en Helsinki nosotros ahora estamos en Rovanimi ¿vale? es una ciudad aquí en Finlandia que está a unos 700 kilómetros de de Helsinki entonces pues tenemos que coger un avión pero es un viaje de solo un día o sea vamos por la mañana y volvemos por la noche en el avión entonces vamos a ir a Helsinki estaremos ahí todo el día en almorceo y esas cosas luego volveremos y pues eso o sea empezamos en el 2023 muy movidito y ahora estoy editando aquí el vlog de la semana pasada que hasta ahora no lo he podido editar y también editaré el vídeo de este fin de semana que también tengo que que subir ya para tenerlo programado así que eso me estoy poniendo en marcha y nada os dejo que me voy a poner a trabajar o sea estaba yo aquí tranquilamente y el vaso de la vela se ha reventado o sea como menudo susto que me ha dado o sea eso estaba por lo menos mirando hacia allí o sea eso estaba así y ha explotado hacia allá o sea menos mal que lo tenía hacia acá porque si no es que me hubiese saltado todos los cristales aquí pero que raro que raro por dios estas velas las hago yo con frascos y cera y que acabo de pasar es que me he quedado flipando o sea estaba yo aquí tranquilamente y después de repente se escucha pum se da con el calor buenos días estamos a sábado y son las 11 y creo que ha salido el sol o sea mirar por ahí al fondo se ve como que ha salido así que voy a intentar subir a algún sitio alto para ir por este caminito que parece que por ahí parece que va para como alto así que voy a subir a ver si conseguimos ver el sol o bueno por lo menos lo voy a intentar porque hay muchísima nieve ay que me hundo o sea hay muchísima nieve así que va a ser complicadillo vale mirad aquí hay guayas de conejito hasta aquí son guayas de conejo y efectivamente chicos por ahí se ve el sol o sea por fin se ha subido poquito o sea no mucho pero es que hay muchísima nieve y es muy difícil de avanzar pero yo lo voy a intentar a ver si se puede bueno chicos hoy es domingo y ya voy a cerrar el vlog ahora que vamos a ver ahora una serie con un picoteo vamos a ver los montaneros la serie de de Camilo y Evaluna así que eso nos vemos en el próximo vlog chao